Bueno, pues muy buenos días a todos los lectores del Listing Diario. En el día de hoy nos encontramos con Kemuel, el hispano designado como el primer director de accesibilidad de todas las agencias de MTA. Kemuel será el encargado de velar por los pasajeros con discapacidad. Buenos días, Kemuel, y bienvenido. Buenos días, Gabriel. Gracias, es un placer. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Kemuel, eres dominicano. Entonces, cuéntanos cuáles son tus orígenes y cuándo decides emigrar a los Estados Unidos. Bueno, la decisión novia propia. Nací allá en Bonao, en el Cibao, y he estado viajando a los Estados Unidos desde los tres meses, viviendo aquí en Nueva York desde los ocho años, pero siempre visitando allá el país, las vacaciones, todas las vacaciones de mi niñez. Y ahora, como adulto, soy buzo y me fascina nadar allá en la cadeta. Ah, ¿siempre visitas Boca Chica? Sí. ¿Qué bueno, qué bueno? Bueno, sabemos que todo en la vida conlleva mucho sacrificio y todo, o sea, todo es algo consecutivo. Entonces, ¿cuál han sido tus desafíos personales, tu formación académica, tu formación profesional para poder llegar a donde estás hoy? Bueno, la pregunta es fuerte, pero vamos a comenzar con lo personal. Lo personal, como todas las personas, he tenido varias contrariedades, dificultades personales. Obviamente, estoy ahora en una silla de ruedas por un accidente que estuve montando bicicletas en la montaña, mountain biking, hace 13 años. Pero, como todos nosotros, todos los paros, seguimos. La vida no se para. Y yo personalmente siempre digo que los límites somos nosotros mismos los que nos los ponemos. Así que, si se quiere, se puede. Y a lo académico, profesionalmente. Estudié aquí en New York University, en NYU, la Universidad de Nueva York, estudiando diseño urbano, arquitectura y hice una maestría también en NYU en administración pública. He trabajado para el gobierno ya seis años, primero en la ciudad de Nueva York, para el departamento de transportación. Duré el último año en un startup, una compañía nueva, que comencé con un cuantos amigos en transporte, trayendo lo que es el micromovilidad, patinetas eléctricas y cargadores para esas patinetas eléctricas. A París, aquí en Atlanta, en California. Pero me hacía falta el gobierno por la magnitud de cambiar vidas, de mejorar la experiencia para neoyorquinos y visitantes. Y por eso me encuentro ahora aquí en el MTA, trabajando para sobre un millón de neoyorquinos que necesitan esa accesibilidad, esa pequeña ayuda para poder tener acceso al sistema de transporte para el estado de Nueva York. O sea, que eso sería lo que quieres lograr con este nuevo puesto. Bueno, una de mis metas es tener la oportunidad de darle mejor acceso a todo lo que necesiten, pero mayor de eso mejorar el sistema y asegurarnos que todo neoyorquino o visitante a Nueva York pueda tener acceso a nuestros sistemas de transporte público, sin importar cualquier condición física o situación que se encuentren, sea una madre o padre con un coche, una persona con una discapacidad así como yo en silla de ruedas, o una persona mayor que no quiera o no pueda subir escaleras, tenga acceso a un elevador cuando lo necesite. Excelente. Entonces, a largo plazo, ya dentro de unos cuatro o cinco años, ¿cómo visualizas tú el sistema de transporte de Nueva York? ¿Cómo, más o menos, un modelo que tú lo visualices así? Dentro de cuatro o cinco años, el sistema va a estar de esta y de esta manera. ¿Cómo tú lo visualizas? Perfecto. De cuatro o cinco años de hoy, vamos a hablar de la experiencia de un dominicano que venga por el Charles F. Kennedy, salga del aeropuerto y esté en Jamaica, Queens, en el tren A, y ese dominicano va a tener total acceso por su teléfono, sabiendo dónde está el elevador más cercano, cómo podría comprar un billete sin tener que preocuparse de que cualquier capacidad no será servida. Totalmente independencia, sabiendo la información necesitaria para moverse en el transporte público, cogiendo su tren ahí en Jamaica para venir a Times Square, para ir al Bronx, a Brooklyn, para ir donde quiera, cuando quiera, porque tendrá acceso a la información necesitaria para moverse independientemente. Que todo sea 100% digital. Bueno, todo lo posible. Un elevador no es de la digital, pero claro, que todo sea digital, que tenga el acceso a la información que necesite para moverse independientemente. Independencia sería la palabra que yo estoy buscando y que quiero proveerle a todos esos interesados que moverse en el transporte público. Excelente, muchísimas gracias. Acá desde el listing diario estaremos muy, muy al pendiente de todos los trabajos que desarrolles. Cualquier cosa nos ponemos a la orden, que nosotros de verdad te estaremos dando el soporte desde acá para que todos los dominicanos conozcan la laboral que vas a realizar y la gran responsabilidad que tienes en tus manos. De verdad, agradecemos de que hayas accedido a nuestra entrevista y que cada dominicano te puedas reconocer y diga, ese es un hispano que ha hecho y va a hacer un buen trabajo en la gran manzana. De verdad, te agradecemos muchísimo tu colaboración y te deseamos muchísima suerte en tus nuevas funciones. Gracias, Garber. Ha sido un placer. El placer es mío. Aquí estamos todos los planes de visión. ¡Gracias por ver el video! Muchas gracias. CC por Antarctica Films Argentina